buenos días hoy es martes 17 de 2020 estamos aquí en la walmart de yuma arizona una de tantas son las 7 12 de la mañana venimos a ver qué hay que nos han dejado hacer unas compras de mini pánico espero tener suerte y encontrar papel higiénico espero encontrarlo pero vamos a ver está todo tranquilo y a ver qué encontramos vamos adentro otra si tiene solo y en la ropa viena se ve que todo está bien, parece ser que a ver vamos a ver si hay agua vamos al área de alimentos se ve bien todo tranquilo sigue llegando cosas así como por ejemplo ya que venía ahí o sea, más artículos de los necesarios ahí podemos ver ya que un poco de verduras están vacíos veamos se ven los tres aquí es donde ya se pone triste el asunto este es el área de sopas clam shower, no le gusta el clam shower es cuando esto es lo que te asusta que han vaciado todo miren esto es latas pero todito y todavía bien atunes todavía hay pero esto es ya son camarones se llenaron todo el atún ayer había por ejemplo este queda uno se vale un dólar y pues está está bien vamos para acá aquí ya barrieron veamos acá acá vemos otro otro no sé qué es lo que hay aquí pero igual latas dulcecitos estas spam ah caray qué es esto vamos a ver este este está bien para una comida vamos a llevar dos y les vamos a dejar dos de spam salada qué hay aquí frijoles ayer estaba ayer vine había frijoles zambista lata grande compré cuatro nada más todavía ya no hay más latas al último pues estas también se va a ir jugos obviamente pues tienes que hay clamato bien obviamente que no va a haber papel el huevo ya está rodando el huevo ese es el el huevo le vemos aquí hay cereales cereales se acabaron el cereal se terminó este semente puede ayudar mucho pero si están caras pero va a ser lo último que va a salir ok señores si no agarro cereal I'm sorry ya no hay si tienes poder adquisitivo te puedes llevar todo si no mayonesa creo que tengo una un bote de mayonesa carnes y pisco muy bien y aquí es donde está el aquí es donde está regularmente el papel del baño sin estar ahí está aquí tenemos desechables deben estar servilletas hay platos también hay cualquier producto de papel se acabó vamos a mostrar los huevos para que vean oh si yo venía por una wow a 2.58 de cloro pero es clorox esa marca es la cara vean todos los artículos de limpieza el cloro normal ya también no hay está eso para pagar la rata no hay se me volaba toda la fusión aromática si hay más artículos de limpieza uuuh papel miren así hombre bueno vamos a lo otro vamos a donde están los evos está ese cloro pero no muy caro aún así soy uuuh las papitas están llenas eh déjense venir alzadas nuevamente todo está bien listo jugos vamos a ver si hay pan barato fíjense que está pan todavía tiene bastante 318 de 12 granos se me hace bien 1.98 es el que yo compro pero no hay es el precio es el precio no te se contacto con alguien muy bien te lo llevas o no te lo llevas 318 si vamos a llevarnos uno vamos a llevarnos este de acá tenemos tortis está está muy bien eso eh ese pez está bien vamos aquí ya también la leche ya se la están volando vamos a ver eso también va a ser una fuente de comida muy buena luego todo bien empezamos elamos ayer que vine estaba lleno aquí eh también está llenando oh acá está ah ya está precio regular luego aquí está este a 1.49 quien puede decir que no en sala de papa 1.49 ayer lleve de esto vamos a llevar más macaroni salad potato salad vamos a hacer si está en especial no ya no pero ayer todas estaban en especial quesos oh tocino 4.98 3.58 todo lo que es carne bastante todavía todavía no le llegan hay bastante todavía hasta pavos van a salir luego recuerden esto es solamente por 15 días no es para meses pero la gente así es yo creo que nosotros ya tenemos suficiente veamos aquí y también miren los anaqueles de las carnes yo nunca había visto tan vacío esto y si te asusta ¿no? pero hay que mantener la calma muy bien ya nos podemos ir hay cosas en descuento todavía 2.87 2.15 y siguen poniendo cosas o sea que hay hay alimentos no están poniendo plátanos esas verdes duran bastante y ya nos vamos a parar y siguen poniendo Esto parece estar Tranquilón, ahorita en la mañana Todavía Todavía hay cosas Como pudieron ver Mucho en aquel vacío que te empieza Pues a preocupar Digo, ¿cuánta cosa puedes necesitar? En fin Muy bien, pues esta fue la Las compras Creo que ahora si consigo Un paquete de papel higiénico Y un galón de agua Me sentiré como completo Así Y un galón de cloro Creo que nada más eso Para ya estar cubierto Por toda esta semana Y si alguna de mis familiares Necesitan algo Pues poder canjear cosas Vamos a llegar al trueque Este fue el reporte En Walmart Muy temprano Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.